Por el confinamiento durante este año, la jurisdicción sanitaria número 3 ha canalizado solo a tres mujeres a servicios especializados por posible cáncer de mama. Por las restricciones que ha tenido la contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19 durante este año, la jurisdicción sanitaria número 3 reporta que es menor la detección de posibles casos de cáncer de mama en los municipios de Carmen y Palizada. Sin embargo, hasta este octubre han canalizado solo a tres mujeres a servicios especializados. Este año ha sido muy complejo, complicadísimo por la pandemia que nos está aquejando. Es cierto que la población ha disminuido en cuanto a la atención, pero hemos referido pacientes a la UNEM de Campeche, que ahí es donde dan un diagnóstico y una confirmación y seguimiento. Si hemos mandado pacientes y si hemos encontrado pacientes, no se ha dejado de hacerlo. Quizás pudo haber más, pero al menos con una o dos pacientes que estemos detectando ya estamos logrando salvar vidas. La responsable del programa de cáncer de mama aseguró que ninguno de los tres casos enviados son de gravedad, por lo que exhortó a las mujeres a acudir a revisión en caso de tener algún síntoma o anomalías, pues mientras se sigan tomando las medidas preventivas por COVID-19, su revisión será segura. Este año mandadas a la UNEM tenemos tres, pero no son algo así como casos graves, sino se están en el proceso de diagnóstico y evaluar en qué estadio está. Lo importante es la detección y la prevención oportuna. Todas estas medidas preventivas se están trabajando también para que no influya y las mujeres puedan llegar sin temor a que hubiera algún contagio. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.